Bueno, para nosotros es importantísimo poner nuevamente en escena la temática del VIH-Sida, poner en valor este tema de retomar la posibilidad de que las mendocinas y los mendocinos puedan acceder a un diagnóstico temprano y recibir asesoramiento, que es lo que se brinda habitualmente en esta campaña que se hace el Día Internacional de la Lucha contra el Sida. Cualquier persona que le interese y lo desee puede concurrir a cualquiera de los 18 centros que hoy en la provincia, de manera simultánea y a lo largo de todo el día, incluyendo lugares al aire libre como es la peatonal, peatonal y San Martín, donde la Municipalidad de la Capital va a hacer también testeos, además de los hospitales, centros de salud, CEPATS y organizaciones de la sociedad civil que van a participar y programas municipales. Las personas pueden concurrir para recibir asesoramiento sobre la temática del VIH-Sida y además poderse hacer el análisis de sangre con un test rápido que ha distribuido el programa provincial, por lo cual en 20 minutos tienen el resultado de si es positivo o negativo. Lo que hemos registrado este año es, por efecto de la pandemia y como consecuencia también de la cuarentena que impuso una restricción a la movilización de las personas, se ha producido una caída drástica del número de casos, pero que no creemos que es un reflejo de la realidad. Ayer se dio a conocer desde el Ministerio de Salud de la Nación el Boletín Epidemiológico Nacional, en el cual en base a estimaciones de ONU-Sida, que se hacen de manera matemática y estadística, se calcula que aproximadamente el 17%, 18% de las personas que tienen VIH desconocen que lo tienen por dificultad para acceder al diagnóstico. El 80% de las personas con VIH en Argentina, en general, conocen su diagnóstico y de ellos el 60% están en tratamiento por atenciones a través del sistema público de salud, es decir, a través de los hospitales y del Ministerio de Salud de la Nación y la provincia.